Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este acto académico. Bueno, de nuevo, buenas tardes. Es para mí un gusto muy especial presentar a nombre de las autoridades del Instituto, que por razones de trabajo no nos pueden acompañar, al doctor Everaldo Batista de Acosta. Y es para mí muy especial, porque conozco a Everaldo desde hace ya varios años. Tuvimos la fortuna de coincidir en algún geocrítica y hace un par de años ya vino a ser una primera estancia aquí al Instituto. Y ahora en realidad está cerrando una segunda estancia académica en nuestra dependencia. Entonces, casi podemos decir que no es la actividad del cierre, cuando el lunes, martes, tenemos otra actividad en la biblioteca. Pero ya son las últimas actividades académicas que está realizando. Bien, Everaldo es profesor, investigador del Departamento de Geografía del Instituto de Ciencias Humanas de la Universidad de Brasilia. Él realizó sus estudios en geografía en la Universidad de Sao Paulo, donde alcanzó el grado de doctor en 2011 en el área de geografía humana. Y actualmente desarrolla múltiples actividades, pero todo muy encaminado hacia aspectos de teoría y métodos en geografía. particularizando en temas urbanos, en temas de geografía histórico y en temas del patrimonio, donde ha publicado cosas muy, muy interesantes. Es conocido porque ha publicado en el boletín de nuestro instituto, ya publicó un artículo, pero ha publicado en otras revistas, tanto de Brasil como de Portugal, España, Colombia y Francia. Y desde 2011 es el coordinador, director de un grupo de investigación en la Universidad de Brasilia que se llama Grupo de Investigación Ciudades y Patrimonialización en América Latina y el Caribe. Y desde ahí está formando un grupo muy, muy interesante de estudiantes que se vinculan al tema de patrimonio, de turismo, de la geografía histórica. Ha estado de profesor visitante en varias universidades de diferentes países. Y es el editor en jefe de una revista que, o donde el Instituto de Geografía tiene una participación importante. La revista Patriter es la revista latinoamericana y caribeña de geografía y humanidades, que se lleva a cabo en Brasil las actividades, pero donde el Instituto de Geografía, a través de ILIA, por ejemplo, está teniendo un rol importante. Y aunque no lo dice aquí, también ha sido el organizador de varios eventos sobre patrimonialización en América Latina. De hecho, en octubre tendremos el tercer encuentro. Ya se hizo uno en México, uno en Brasilia y ahora el tercero se llevará a cabo de nuevo en Brasilia. Entonces, es una persona muy, muy activa y en esta ocasión nos dará una plática, una charla sobre un aspecto que yo creo que es de gran interés. Porque, y debo decirlo, en México no estamos acostumbrados o muy acostumbrados a que se hable de método, el método de la geografía, de cuestiones epistemológicas de la geografía. Entonces, creo que su charla, geografía, método y singularidad revisada desde lo empírico, podrá ser de gran interés para todos. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Quiero decir de mi grande alegría de poder dialogar con ustedes en esta tarde. Pero, inicialmente, me gustaría agradecer mucho a la dirección del Instituto de Geografía, en la persona del doctor Manuel Suárez, el director del Instituto. Agradezco al postgrado en geografía de la UNAM, en la persona del doctor José Ramón, que tiene posibilitado especialmente las dos estancias que yo he tenido la oportunidad de desarrollar aquí en México. Agradezco de una manera muy especial también al doctor Omar Moncada, que desde el inicio, desde mi primera venida a México, fue quien oportunizó, de hecho, mi presencia en la UNAM, en especial en el Instituto de Geografía, y a la doctora Elia Alvarado también, que siempre está dispuesta a abrir posibilidades para el diálogo con México y con la UNAM. Entonces, muchas gracias en especial a ustedes. Bueno, esta charla que propongo, en verdad, ya es una investigación concluida y corresponde a un trabajo que enviamos a aparecer, pero no está todavía aprobado, está en evaluación. Y es una oportunidad de poner en debate esta cuestión que creo ser central en los tiempos que vivimos en Latinoamérica, en un contexto de que estos tiempos que vivimos, los tiempos de crisis que vivimos en Latinoamérica, afectan directamente las ciencias en general. Al mismo tiempo que las ciencias en general, muchas veces contribuyen para la producción de crisis en Latinoamérica. O sea, hay una paradójica. Y creo que en el centro de esta paradójica está la manera como los científicos conducen el propio conocimiento o la producción del conocimiento. O sea, los invito a una crítica, una autocrítica, de hecho, y una reflexión sobre el qué hacer geográfico en un contexto de crisis en Latinoamérica. O sea, hay una relación dialéctica, creo que está entre la crisis que nos es presentada y la crisis que generamos por una manera de encarar este mundo en crisis. Y creo ser fundamental cuestionar eso. No solamente desde la geografía, como desde todos los campos científicos, sobre todo por la manera como encaramos la filosofía. O la manera como traemos para las ciencias la filosofía o las filosofías. Y que, de cierta manera, está directamente vinculado con la epistemología en geografía y teoría y método en geografía. Entonces, este trabajo dio teniendo la oportunidad de desarrollar junto con un doctor de São Paulo, un gran amigo, que fue mi tutor de maestría y de doctorado, el doctor Francisco Capuano Scarlato. O sea, es un trabajo hecho a cuatro años de hecho, en que pudimos dialogar durante un periodo largo y que concluimos, incluso concluimos este trabajo con mi presencia aquí en el Instituto de Geografía. O sea, en el mes de enero y febrero, con apoyo, incluso, tengo que resaltar, apoyo del DGAPA, del Prey DGAPA, para estar aquí, yo he tenido esta oportunidad de concluir el trabajo estando en México. Y los presento ahora. De antemano, entonces, comento que el método, creo, puede ser pensado desde dos perspectivas. Una es la perspectiva científica. Una perspectiva de construcción o de qué hacer internamente en el campo científico que es la geografía. Y el método desde una perspectiva filosófica, o sea, incorporamos, o como incorporamos la perspectiva de método desde la filosofía en nuestro campo científico. Y creo que ahí está una cuestión central, porque, o sea, como el método desde una dimensión filosófica, hoy es apropiado desde la ciencia geográfica. En Brasil, o desde la geografía brasileña, de hecho, estamos debruzados en busca, o perseguiendo, de hecho, esta perspectiva filosófica para pensar y repensar la geografía. Y no solamente filosófica, sino histórica, o sea, aquí quiero resaltar la importancia tanto de la filosofía cuanto de la historia, y la historia, entonces, entra o viene para la geografía en una perspectiva de método. O sea, una ciencia que trae elementos que podemos incorporar desde la geografía en una perspectiva metódica. Y creo que ese es un camino crucial, incluso para rompernos con las crisis que se presentan a nosotros. O sea, la gran cuestión, la gran pregunta, entonces, es, corresponde, ¿cómo desarrollamos la construcción del método en geografía? O sea, creo que es una pregunta basilar. Estamos muy involucrados con las demandas de las agencias de financiamiento de investigación, estamos permanentemente preocupados y cobrados para atender a todas estas demandas que el mundo neoliberal nos impone a las universidades, o de una manera en general, no solamente a la geografía, a las ciencias en general, y olvidamos de cuestionar y de pensar la propia disciplina. Parece que cada vez menos tenemos tiempo de pensar la disciplina, que es un primado esencial, incluso para criticar o autocriticar, o refletir sobre lo que hacemos desde nuestra perspectiva geográfica. Bueno, ya empiezo entonces en la temática, o en esta discusión, diciendo que lo que va a distinguir el trabajo de campo en geografía, en el seno de las ciencias humanas, es que los fenómenos geográficos, en su esencia, están dotados de territorialidad o expresión paisajística. Entonces, parto de ese a priori. O sea, las investigaciones en geografía, entonces, serán definidas a partir, consideramos, de Oescarlato, a partir de esas dos perspectivas, o sea, de que los fenómenos eminentemente geográficos son dotados de territorialidad o expresión paisajística. Voy a debatir el estatus científico de los métodos y del trabajo de campo en geografía, en detrimento de un activo instrumentalismo que opaca el sentido categorial de espacio geográfico. O sea, en qué dimensión las investigaciones que desarrollamos para pensar, por ejemplo, el ordenamiento territorial, para pensar, por ejemplo, el planeamiento urbano, para pensar diferentes perspectivas que estamos involucrados en la geografía, en qué dimensión aquello que hacemos, en una perspectiva instrumentalista, muchas de las veces, dan cuenta o logran comprender las contradicciones inerentes a esos fenómenos geográficos. Porque con esa pregunta podemos hacer una autoreflexión a partir de aquello que hacemos en nuestro día a día. Entonces, metodológicamente serán relacionados, uno, la construcción y operación del método como punto de partida de la reflexión disciplinar. Y dos, el trabajo de campo y la singularidad geográfica revisadas desde lo empírico. O sea, aquí tienen un primado fundamental de que el método no es una camisa de fuerza y tampoco podemos creer que la teoría o los conceptos nos van a amarrar, nos van a nos prender en relación a aquello que necesitamos aprender desde lo empírico. O sea, hacemos la revisión conceptual o teórica en geografía desde lo empírico. Y creo, dialogando con un colega brasileño, el profesor Armando Correa da Silva, de la Universidad de São Paulo, que la hipótesis en geografía siempre es una hipótesis empírica. Es decir, la construcción de la hipótesis en geografía parte del empírico, segundo él. Y estamos de acuerdo con él, en ese sentido. Entonces, ¿qué es la importancia de lo empírico en la comprensión de la interacción sociedad-naturaleza? Aquí está otra cuestión crucial, fundamental, en el pensamiento y en el qué hacer geográfico. O sea, no estamos hablando de relación sociedad-naturaleza, sino de interacción sociedad-naturaleza. Porque creemos que esa perspectiva es una perspectiva que nos hace ir más allá. Una perspectiva de interacción que involucra una interacción dialéctica, de hecho. En el ejercicio de la racionalización crítica del espacio geográfico. O sea, ¿qué perspectiva de racionalización espacial desarrollamos desde nuestras investigaciones? Y, obviamente, de revisión de los conceptos en geografía. Voy a pedir que ustedes acompañen las imágenes y lo que aparece, porque voy a dialogar exactamente sobre lo que aparece en la pantalla. Entonces, los discursos sobre instrumentos de análisis en las investigaciones en geografía conduzem a una idea, que es una idea de instrumentalismo. Estamos questionando y problematizando exactamente eso. ¿Qué significa, entonces, para nosotros este instrumentalismo? Una postura científica de previsibilidad técnica y control de los acontecimientos, sin compromiso con la verdad. Hay una cuestión central, o sea, las investigaciones involucradas con una dimensión estrictamente, digo, repito, estrictamente instrumental puede ser un gran problema, incluso para el pensamiento sobre qué es la geografía. Para Horkheimer, de la Escuela de Frankfurt, este instrumentalismo es la coerción continua que las modernas condiciones sociales técnicas imponen al mundo, en el núcleo de la razón instrumental. O sea, hay una racionalidad que está dada para nosotros, una racionalidad que la geografía, según Milton Santos, tiene condiciones de problematizar, siendo la geografía una filosofía de las técnicas, según Milton Santos. Si la geografía es una filosofía de las técnicas, según este autor, debemos cuestionar de hecho lo que significan las técnicas en un sentido holístico, desde una perspectiva del control social, como desde la perspectiva de lo que hacemos dentro de la geografía, para que sirva de hecho todo el aparato técnico-científico que tenemos hoy desde la geografía. Si de hecho estamos o no estamos, hay que cuestionar individualmente, investigador, investigador, instituto, instituto, facultad, facultad. O sea, ¿cuál contenido que atribuimos a las técnicas, desde un punto de vista de la geografía? ¿Qué contenido político, qué crítica política hacemos relacionada a estos elementos? De hecho, está el geógrafo listo para pensar, tratar del planeamiento territorial, del ordenamiento territorial, si incorporamos o no incorporamos esa perspectiva de búsqueda de las contradicciones que generan este mundo, ¿por qué nos superamos o no logramos, al menos, acercar un poco más de la naturaleza de las crisis que nos acercan? La contraposición entre el instrumentalismo empírico y el idealismo metafísico, que justifica la división de las actividades humanas que están dadas para nosotros, por ejemplo, trabajo manual material y trabajo intelectual, generó la separación entre teoría y práctica, alma y cuerpo, pensamiento y objeto. Esta división permitió el desarrollo de técnicas especializadas en las ciencias o desde las ciencias. Se desvincularon y se diferenciaron progresivamente de la filosofía. Estamos nos alejando en cierta perspectiva de aquello que, de hecho, debería nos posibilitar avançar en relación al campo disciplinar, que es la filosofía y los métodos desde una perspectiva filosófica. Entonces, asumir el compromiso con el método exige de la narrativa teórica en geografía o en la práctica del trabajo de campo, en cualquier que sea la área de la geografía, no reducirlo a la idea de instrumento de análisis. A las dimensiones de la metodología o de los procedimientos, tratamos método como procedimientos. Claro, el método científico se correlaciona y corresponde a la perspectiva de los procedimientos, pero la construcción del método en la geografía demanda, sí, la incorporación del pensamiento filosófico sobre que va a potencializar incluso los procedimientos. Este principio del método es medular para quien piensa y opera el espacio geográfico como producto de procesos históricos sociales. Y ahí entra la importancia de la historia. Y ahí entra la importancia del pensamiento sobre la geografía como una ciencia social, una ciencia humana, en que el debate debe estar centrado en una lógica de la vida sobre la tierra o como coloca Heidegger que nos posibilita pensar el espacio y el lugar en una dimensión entre el cielo y la tierra, el divino y los mortales. O sea, ubicar de hecho el sujeto en una perspectiva de análisis geográfica. Qualquer que sea la área de la geografía. Hay un grande geomorfólogo brasileño llamado Aziz Nassib Absaber que creemos en Brasil y fue uno de los grandes geógrafos brasileños. Faleció hace algunos años, fue profesor en la Universidad de Sao Paulo también. Y de hecho contribuió enormemente con el pensamiento geográfico desde la geomorfología. Y de hecho fue un gran profesor. Y dejó un legado impresionante sobre cuestiones ambientales, cuestiones de la naturaleza pensadas desde una perspectiva de los dominios morfoclimáticos brasileños, etc. En fin, dejó un legado de una gran obra para nosotros en Brasil y nunca dejó de hablar de los vazanteeros, de aquellos que vivían las vazantes de los ríos, nunca dejó de hablar de los ribeirinos, de los sujetos ubicados en el contexto de la geomorfología que hace. Entonces, creo que muchos reógrafos están empenados y preocupados en dialetizar de hecho la geografía. Son cuestiones que nos llaman bastante la atención. El compromiso con el método dialéctico, con el método existencialista, con el método fenomenológico, con el método estructuralista, con el método hermenéutico o con el ecletismo pós-moderno, segundo Robert Moraes, también professor de São Paulo, ese ecletismo pós-moderno a veces difuso y mal explicitado, incluso el neopositivismo, son incompatibles con el instrumentalismo tomado equivocadamente como método de análisis geográfica, si no incorporamos esas perspectivas de la propia filosofía, relacionada al neopositivismo, por ejemplo, o cualquier que sea, la dimensión del método, o sea, se reduz siempre o casi siempre a una perspectiva instrumental. Ahí está el debate central. En verdad, este mapa, hace cuatro años, es una síntesis de cuatro años de investigación y la empiría que estamos desarrollando para pensar o proponer conceptos y teoría de la geografía. O sea, México está en un país muy central en esta empiría que tengo desarrollado y que posibilita, de hecho, buscar superar las dicotomías centrales que involucran la ciencia geográfica, pensando sociedad, naturaleza, espacio, tiempo, sociedad, espacio, etc. Son dicotomías que aparecen en muchas de nuestras investigaciones. Pensar la geografía como, entonces, pensar la geografía como ciencia humana crítica de las representaciones espaciales de las contradicciones, y ahí hay una propuesta de pensamiento que es la geografía, y decimos, ciencia humana crítica de las representaciones espaciales de las contradicciones exige un compromiso con los métodos de base filosófica, o potencializar el método científico traiendo para la discusión la dimensión de los métodos filosóficos, y encuadrar procedimientos e instrumentos analíticos en el ámbito de la hechura tátil de las representaciones que, en sí y de inmediato, no contienen o no revelan el ser del espacio. O sea, esa perspectiva instrumental que cargamos mucho en nuestras investigaciones, no creo, de hecho, que contribuyan con un pensamiento que potencializa el sentido de espacio geográfico. Muchas veces no prestamos un servicio de hecho a la geografía si no posibilitamos ese adensamiento del pensamiento sobre la práctica. Entonces, desafíos indispensables en las tesis de maestría, de doctorado, por ejemplo, contemporáneas, son el debate, la construcción y la operación del método capaz de impulsar la geografía hacia la superación de las dicotomías de las contradicciones espaciales demasiadamente denunciadas. O sea, hay una demasía de denuncias relativa a las contradicciones. Y la gran cuestión, repito, cómo nuestras investigaciones en tesis de maestría, de doctorado, las investigaciones que nosotros desarrollamos contribuyen efectivamente para no solamente pensar, sino proponer acciones concretas de cambio de la realidad que ahí está. Huir, entonces, huir del debate metódico desorienta lo que es la geografía y su función en el mundo del presente. O sea, huir del método en geografía, del debate del método en geografía corrobora con las más polémicas dicotomías disciplinares que aparecen en muchas investigaciones y áreas internas de la geografía, como la dicotomía espacio-tiempo, espacio-sociedad, naturaleza, geografía física, geografía humana. En verdad, estas dicotomías potencializan la crisis que atravessamos. Y los geógrafos tienen un papel fundamental. Y digo, quiero enfatizar, no solamente el geógrafo de formación, sino aquello que trabaja en las facultades y en los institutos de geografía que no son oriundos de la disciplina. Hay muchos casos en que colegas que no vienen exactamente de la área o de la geografía contribuyen mucho con la geografía, porque están preocupados demasiadamente en pensar, en reflectir, en proponer, desde una mirada geográfica, y construyen pensamientos, y construyen propuestas metodológicas preocupadas con los principios disciplinares. Y creo que es una cuestión central. Estamos atravesando una crisis política económica hoy en Brasil, y tengo dicho, en conferencias en Brasil, en clases públicas en Brasil, en movimientos sociales, etc., tenemos debatido exactamente que el centro de la crisis que atravesamos es una crisis de pensamiento. Y la geografía tiene un papel extremadamente importante para romper y contribuir para romper esas crisis, esos prejuicios que asolan la sociedad latinoamericana. La geografía de hecho es una potencia de resistencia y para una transformación si pensamos y si conocemos los principios disciplinares. Por ejemplo, el principio de distancia a lo largo del principio geográfico de distancia, a lo largo de la historia de la disciplina, si pensamos la ciencia geográfica pós-década de 20, 30, especialmente del siglo XX, vemos que los paradigmas, vamos a decir así, los paradigmas geográficos cambian a partir del cambio del mundo. Y lo geógrafo pensando los principios disciplinares y el contenido de los principios disciplinares que está conectado directamente con el cambio del mundo. O sea, el principio de distancia tiene una relación directa con el contenido político de las técnicas. Y el contenido político de las técnicas a lo largo del siglo XX trae perspectivas variadas y variables a lo largo del siglo. tanto que llegamos a una geografía humanista, tanto que llegamos hoy a hablar de una geografía pós-moderna que tiene relación directa con ese cambio del mundo y el geógrafo antenado, conectado con esos cambios hace una búsqueda permanente por revisar sus conceptos y su teoría. Entonces la geografía es una ciencia humana, pero en su conjunto guarda la singularidad de revelar los procesos que fuerzan la interacción sociedad naturaleza, la cual debe interpretarse a la luz de los métodos filosóficos comentados, los cuales de manera y grado diversos y confrontantes favorecem entender la existencia geográfica subsidiada por el espacio. Es una cuestión central, incluso para comprender que es o que no es un fenómeno, un hecho o un objeto geográfico, o un objeto de análisis geográfica, mejor diciendo, o sea, si quisiéramos incluir la geografía como ciencia metodológicamente adecuada a los estudios ambientales, por ejemplo, dentro de un paradigma crítico, no podemos despreciar su unidad fundada en el espacio geográfico como categoría de totalidad dialéctica, o sea, el espacio geográfico es una categoría de pensamiento, y estamos permanentemente tratando espacio geográfico como geometría, en una perspectiva que es euclidiana, que es newtoniana, y esto es grave a la disciplina en nuestro entender. Si la, si el espacio geográfico es la categoría suprema de la geografía, los conceptos de territorio, paisaje, región, lugar, por ejemplo, son momentos del espacio geográfico. O sea, en este movimiento no se pierde de vista las bases de la existencia de la sociedad y del individuo en escalas, que es otro principio disciplinar, la escala. Aquí quiero hacer referencia especial a otra professora de São Paulo, professora María Adélia de Souza, en que hace una crítica al predomínio del método analítico en los estudios del medio ambiente y sustentabilidad. En un mundo lleno de contradicciones, ella va a decir que, según la autora, medio ambiente y sustentabilidad son metáforas del capitalismo, y que nosotros, en la geografía de hecho, no estamos contribuiendo como deberíamos, en una perspectiva de proponer un pensamiento denso sobre que de hecho es sustentabilidad, falta la epistemología, según ella. Y la asumimos muchas veces desde las agencias internacionales que van a decir de hecho que es sustentabilidad, eso es grave, según la autora. En un mundo lleno de contradicciones, donde conceptos son justapostos para el montaje de un vigoroso discurso político ideológico, o sea, desde la geografía contribuimos a un pensamiento potente sobre sustentabilidad y medioambiente, o estamos fomentando el discurso político ideológico sobre qué es medioambiente. Y ahí, en la óptica, en la ola en el liberal. Esto es muy en serio. Si reconocemos la geografía como una ciencia humana, una ciencia social de ética está preocupada en desvendar, desvelar, desvendar las contradicciones socioespaciales. Perdóname por el portunhol, que seguramente hay otro término, puede pasar un poco. Entonces, para esta geógrafa, hay un problema epistemológico en la ciencia, esto es importante para quien trabaja con medioambiente, creo que tenemos que estar muy atentos a eso. Segundo la autora, María Adela de Souza, hay un problema epistemológico en las ciencias humanas y las ciencias ambientales, incluso, dice la autora, se confunde historia de la naturaleza, primera naturaleza, historia del mundo, segunda naturaleza, y que en cierta perspectiva, somos atrapados por una dimensión reumétrica de espacio, cartesiana de espacio, de un espacio empiricizado, pero poco teorizado, y que nos conduce a estas problemáticas. Es importante discernir, entonces, el discurso del método, del discurso del texto político, el discurso competente, del discurso inteligentemente oportunista. se debe comprender la relación entre inevitabilidad de procesos naturales, que son inevitables, muchos sabemos, y múltiples determinaciones de los procesos sociales. O sea, cómo dialetizamos desde estas investigaciones estos dos procesos, los procesos que son naturales, y los múltiples procesos o determinaciones de los procesos sociales. Y ahí es una perspectiva no de sucesión, sino de simultaneidad. O sea, no son procesos naturales y procesos sociales, sino la simultaneidad de procesos naturales y determinaciones de los procesos sociales, determinan. O sea, tenemos ahí cuestiones, creo que importantes a debater. Una cuestión teórica y operacional crucial es la superación de la geografía como ciencia de la relación sociedad naturaleza. La idea de interacción más que de relación aclara en un mismo conjunto diferentes partes del todo. De manera que tales partes continúan guardando su existencia y contenido específicos. Esto corrobora la afirmación de Kau Popper de que toda observación envolve una interpretación a la luz del conocimiento teórico y el puro conocimiento observacional no adulterado por la teoría si acaso revelase posible sería estéril e inútil. La teoría instiga a romper la constatación inmediata por su propio progreso y eso depende de la capacidad investigativa del sujeto en la investigación en revelar el contenido de las interacciones causales y finales de hechos y fenómenos socios naturales. Y aquí me gusta mucho la temática de los riesgos, por ejemplo. Creo que el debate del riesgo que desarrollamos en la geografía de una manera ya hace algunos años nos posibilita pensar esa huir, en verdad, de las dicotomías de la geografía, sobretudo de la dicotomía sociedad naturaleza, si pienso el riesgo en una perspectiva política, o sea, el riesgo en cuanto a una construcción política. Y creo que hay una cuestión importante en discusión. La interacción geográfica es la acción simultánea entre dos o más fenómenos o hechos espaciales, acarreando mudanzas en las partes y en el todo. Lo que ofrece como resultado una totalidad dialéctica de reciprocidades y de co-realizaciones. Un ejemplo, por ejemplo, son las catástrofes políticas dichas naturales, y la media durante todo el tiempo nos presenta como catástrofes naturales, y decimos son catástrofes políticas, en las laderas de valles de climas tropicales, como resultado de la interacción entre formas de asentamiento urbano, planeamiento y gestión territorial, y dos, suelo producido naturalmente. Retomamos la cuestión anterior propuesta por María Adelie, de las medias sociales, y dichas naturales. El desafío y la fuerza del método en geografía está en la captura del movimiento del espacio geográfico, o sea, desde nuestras investigaciones, cómo capturamos o qué procedimientos asumimos para capturar el momento del espacio geográfico, un de sus momentos, si comprendemos el espacio geográfico como categoría y como totalidad en movimiento, o la sociedad total en movimiento, cuya constitución, perdóname, el desafío entonces de la fuerza del método de geografía está en esta captura de movimiento del espacio geográfico, posible a través de uno o algunos de los infinitos fleches o momentos de interacción de la naturaleza. O sea, la posibilidad de estar en la búsqueda de captura de esos fleches que involucran esa interacción sociedad naturaleza incluso para revel método de geografía, desde la empiría y desde esos hechos que corresponden a esa interacción. Bueno, voy a seguir porque no sé qué tiempo tengo. ¿Cuánto tiempo más? Está bien. Tengo más minutos. Sí. Entonces, es difícil aceptar la geografía que aboga por un espacio dual, fragmentado entre físico y humano, separado del tiempo, absolutizado en la materia, apartado de la sociedad. La interacción compleja sociedad naturaleza es lo que possibilita pensar la unidad disciplinar y espacial y demanda revelar las contradicciones entre sus momentos y la totalidad, la cual tiene en el espacio expresión y síntesis de la socialización técnica de la naturaleza, por un lado, y la sociedad técnicamente ambientalizada. es otro par dialéctico que creo que es fundamental para avanzar en el debate geográfico, o sea, reconocer que hay una socialización técnica de la naturaleza, por un lado y por otro, una sociedad técnicamente ambientalizada. Y nuevamente nos hace cuestionar, ya estimulados por Milton Santos, por ejemplo, el contenido político de las técnicas. Entonces, pensar y operar la naturaleza en sí es abstrair la realidad geográfica de la política y de la técnica que cataliza y ofrece contenido a la interacción sociedad naturaleza que instituye el territorio y el paisaje. La concreticidad de la naturaleza está en el infinito de interacciones dadas por el trabajo social cuya motricidad adivinen de la dialética de la historia vinculada con la conciencia, la percepción y la existencia espacial. La concepción dual de espacio en geografía es el error metódico con su excisión de la dialética del propio espacio, punto de partido entonces de la reflexión disciplinar. La interacción sociedad naturaleza es el catalizador del devenir geográfico existencial, transtemporal y transescalar, de los hechos y de los fenómenos localizados. O sea, creímos que está en esa perspectiva de interacción sociedad naturaleza de hecho el catalizador del devenir geográfico que es existencial, transescalar y transtemporal. Las investigaciones que desarrollamos de hecho contribuyen a pensar en esa transtemporalidad, esa transescalaridad que corresponde al propio objeto geográfico o el espacio geográfico o quedamos en el nivel del espacio geométrico fechado. estanque, sin movimiento. Es un desafío que tenemos. Yo he tenido un estudiante de maestría, Vinícius Malulli, que ahora está siendo doutorado no en Brasil, está en Francia, y desarrolló una investigación en geografía histórica. Y estaba siempre debatiendo con Vinícius. Yo le dije, Vinícius, que presenta una cartografía histórica, que se llama cartografía histórica contemporánea, porque el trabajo con instrumentos técnicos del presente, resgatando elementos del pasado por medio de fontes primarias, etc., documentos de activos, etc., estaba siempre en debate con Vinícius. ¿Dónde está la transescalariedad y la transtemporalidad involucrada con esta cartografía que nos presenta? Fue muy interesante que en este cuestionamiento debatemos un poco una cuestión que tratamos como tiempo geográfico, que se distingue del tiempo histórico, pero es una cuestión que está, también que hay otra investigación concluída que está ahí para ver después. Así, el punto de partida de la reflexión disciplinar geográfica está en las múltiples formas de interacción sociedad naturaleza determinadas por el mundo y la consciencia política del mundo que no está en las técnicas instrumentalizadoras del mundo. Caso de Brasil, nuevamente. Pensamos las leyes ambientales y el movimiento global por la preservación del dicho medio ambiente. En 2017 o 2018 se sancionó, se intentó burlar las leyes para que se vendesse parte o territorio que eran definidos como territorios de preservación permanente en la Amazonía y se vendera al extranjero. Es un movimiento que existe en el país por sus recursos dichos naturales. O sea, ¿en qué medida la geografía, a partir de un debate de la naturaleza, no como primera naturaleza, sino segunda naturaleza, en un debate sobre ese contenido político de las técnicas, fomenta, instrumentaliza, ahí sí, instrumentaliza un debate contundente contra estos tipos de aciones? ¿O nuestras investigaciones possibilitan esta revanche o instrumentaliza todavía más la venta de nuestros territorios? Puesto que para otras ciencias de la sociedad, el espacio es una externalidad de su objeto, localización referencial, palco geométrico de acciones, desprestigían las interacciones entre fenómenos espaciales y naturaleza socializadas, para la geografía, la localización, la situación, la extensión, la conexión, la escala o los principios disciplinares corresponden a existencia en y del espacio que son compreendidas por la lectura de estas interacciones, dialécticas de recíproca determinación mediadas por la técnica de contenido político. Para la geografía, la naturaleza del espacio es interaccional, de correspondencia técnica, de base política y fundamento existencial. Significa decir que su singularidad es revisada o revista también en lo empírico. El trabajo de campo no debe ser asumido como tabla rasa. Para el fenomenólogo, la evidencia está conscientizada o internalizada. Para el dialéctico, producida o externalizada. El crucial meditar el tipo de empiría a practicarse en la geografía, que es una subtotalidad, una ideología de lo cotidiano, expresado en la aprehensión de la espacialidad de valor relacional contenida en lo real. Pensar la geografía como una ideología del cotidiano nos obliga a atraer sujetos para el centro del debate. Para Popper, la pregunta de las fuentes del conocimiento puede substituirse por ¿Cómo podemos tener esperanza de identificar y eliminar el error? La respuesta sería criticando las teorías o conjecturas de otros y si somos capaces criticando nuestra propia teoría o aquello que creemos. Desde la geografía. Al movimiento de revisión teórica por medio de lo empírico, Popper va a tratar por racionalismo crítico. Y por eso vamos hablar de la importancia de racionalizar criticamente el espacio, que es una práctica singular de la disciplina posible por el trabajo de campo, la análisis del paisaje reproduzido y del territorio configurado. Pero no se trata de proponer, creo, no se trata de proponer el ordenamiento territorial, sino de cuestionar la origen ideológico, las ideologías o las intencionalidades que están embutidas en el ordenamiento territorial. y muchas veces se propone el ordenamiento territorial sin una crítica interna sobre qué significa o cuáles son las intenciones que están involucradas con esta perspectiva de ordenamiento. sin eso no es posible rever el aporte categorial de la disciplina. El estudioso que asume la misión social de la geografía adopta lo empírico como experiencia espacial inherente al problema de pesquisa al mismo. Segundo Paul Claval, sin campo el geógrafo no evidencia su capacidad intelectual y subjetiva. El campo es crucial, obviamente. La intuición, la sensibilidad, el gusto, la estética, la diferenciación cualitativa del mundo. Así nos identificamos en campo a partir de esas perspectivas que son subjetivas. La trampa que puede capturar al geógrafo en campo está en la atracción más cartesiana y menos relativa del espacio. Recordemos que el espacio definido es el geográfico, medio y fin, núcleo duro de la investigación disciplinar de la multiplicidad de interacción de sociedad naturaleza, repetimos, productoras de acciones sociales o objetos técnicos que califican los lugares. Los lugares son calificados por objetos técnicos, o sea, tenemos que cuestionar de hecho cuáles son las intencionalidades embutidas en esos objetos técnicos, en el equipaje del territorio, en todas las escalas, desde setores de ciudades hasta una escala nacional, o sea, el proyecto de modernización del territorio trae embutido qué perspectiva de intencionalidad. Y ahí voy dar el ejemplo de Brasília. Brasília involucra la tría de modernidad y modernización. La construcción de Brasília de hecho, entre 1956 y 1960, posibilitó una nueva regionalización brasileña. La construcción y la inauguración de Brasília, ya decía su construtor Juscelino Kubitschek, con la inauguración de la nueva ciudad, la nueva capital, todas las unidades federativas deberían obligatoriamente se conectar con la nueva capital, con la nueva ciudad. Pensar que desde la llegada de los portugueses, el movimiento de ocupación del territorio brasileño se dio en una marcha del este a oeste, la construcción de Brasília, 450 años después de la llegada de los portugueses, fue lo que de hecho posibilitó esa perspectiva de una nueva regionalización, la ocupación de la Amazonía, del Cerrado, que es otro bioma brasileño que está siendo cada vez más apropiado por la Soia, y que genera a partir de ese contenido político de la construcción de una nueva ciudad como objeto técnico, diversos múltiples conflictos por la propiedad y el uso de la tierra. Indígenas son asesinados permanentemente, los quilombolas negros en sus comunidades, en sus territorios, son desapropiados de sus territorios. La Soia avanza rumbo al norte del país, rumbo a la Amazonia justamente por esa potencialidad que representó la construcción de una nueva ciudad. De hecho, fue un hecho, Brasília, representa un hecho de ocupación para una nueva óptica de ordenamiento del territorio. Hay un contenido político ahí. Y creo que el papel crucial del geógrafo es exactamente cuestionar ese movimiento. Y la geografía histórica, por ejemplo, tiene, creo, una potencia que se involucra justamente con esa perspectiva de tomada y apropiación del espacio del territorio en el pasado. Y nos presenta hoy, y nos presenta en una perspectiva potente, potencial, para revelar esos conflitos del pasado, para que nos lance al futuro. Y ahí, la geografía, en cuanto a la ciencia del presente, desde la geografía histórica. Entonces, son cuestiones que creo que son fundamentales para pensar. Voy a seguir, porque mi tiempo ya se es escaso. El trabajo de campo en geografía, en el proceso de producción del conocimiento, no puede reducirse a una visión simplista de técnicas. Cuando Milton Santos dice que la geografía es una filosofía de las técnicas, es para permitirnos pensar la disciplina y la técnica, no como saber mecánico. La técnica se asume en una concepción plural, en el trabajo de campo geográfico que, para no restringirse al empírico, remarca el contenido político, intencional y productivo de la propia técnica. Bernard Kaiser ya decía que solo el estudioso de la inserción del subsistema local o percebido en el metasistema teorizado da sentido a la investigación de campo, donde se descubre en la complejidad y globalidad la realidad de un subsistema social ubicado o localizado. O sea, hay subsistemas que debemos de hecho dialetizar y comprender ese subsistema no como cerrado, sino como abierto, que corresponde a ese subsistema local o los subsistemas locales que estamos preocupados en cualquier que sea la área de la geografía y ese metasistema que es teorizado. Y que ese subsistema muchas de las veces nos lanza para comprender esa dimensión totalizante y totalizadora y a veces totalitaria de ese otro subsistema en otra escala. El trabajo de campo y la observación son oportunidades de legitimación de las teorías teóricas no contempladas por las mismas para entonces revisar la base teórica. El trabajo de campo entonces y la observación son esas oportunidades que acabo de comentar y la teoría y la singularidad geográficas se revisan en lo empírico a la luz de intencionalidades políticas de técnicas catalizadoras de las interacciones de sociedad naturaleza. ¿Cómo no cuestionar las técnicas en una perspectiva de su política y sus intencionalidades ahí embutidas en un contexto en que esas técnicas potencializan las interacciones de sociedad naturaleza que son una de nuestras preocupaciones centrales en la geografía, esas justas interacciones. O sea, técnicas catalizadoras de esas interacciones y definidoras empíricas y abstratas de paisaje, territorio, lugar y región, subconceptos de la categoría espacio. Lo que distingue y especifica el trabajo de campo para la geografía, entonces, ya voy a repetir, son que los fenómenos geográficos en esencia, están dotados de territorialidad y expresión paisajística. Lo geográfico está delante de nuestra percepción. Aquello que se ve, un momento de la existencia de una configuración del espacio por el movimiento diferenciado múltiple, según Armando Correa da Silva, nuevamente este epistemólogo geógrafo brasileño. Todas las teorías en geografía se sustentan singularmente por fenómenos territorializados y producidos como paisaje. Tan importante como llevar a campo instrumentos y equipos es desarrollar el mirar, el ver y el pensar la complejidad de interacciones que territorios y paisajes pueden revelar, pues son el laboratorio de legitimación o derechazo de las teorías de los concebos. El trabajo de campo entonces es comienzo, medio y fin y reinicio de la investigación geográfica. El trabajo de campo y ahí empiezo a caminar para el final, el trabajo de campo y la singularidad geográfica revisten lo empírico por la didáctica o la enseñanza y la investigación tiene como síntesis las dialécticas. Tiene como síntesis las dialécticas, o sea, la revisión de conceptos espaciales dialécticamente con análisis de datos espaciales. Dos, interacción de representaciones mentales del espacio correláticamente con formulación de esquemas explicativos del espacio. Explicación de la situación espacial y entre un principio geográfico que atraviesa la historia de la disciplina de situación, de hecho, que nos hace pensar incluso el sitio en una perspectiva de movimiento, nos posibilita eso, dialetizado con abordaje general o totalizante del espacio. Son pares dialécticos que creemos de escarlato fundamentales para ese pensamiento geográfico potente que nos hace ir más allá del espacio geométrico que muchos están trabajando. Bueno, esta mi tesis de doctorado involucró como un caso la ciudad de Oro Preto. trabajé en el doctorado con planeamiento urbano en ciudades coloniales en Brasil. Y Oro Preto, una de las más importantes ciudades coloniales del país, yo posibilité comprender cómo el fenómeno barroco dentro de un proceso de periodización geográfica fue compreendido y posibilitó la producción de toda la ciudad. O sea, pensar la totalidad urbana y la totalidad del mundo en una dialéctica en que un fenómeno, el barroco como un fenómeno histórico moderno, sigue reproduziendo la ciudad en su totalidad. Y ahí, en verdad, yo trabajé con una cartografía incluso que me posibilitó pensar y dialetizar este fenómeno de una ciudad colonial. Considerar la capacidad del geógrafo de revelar el objeto en las representaciones espaciales, cartas, entrevistas, narrativas, en la confrontación de teorías y hechos para el desarrollo disciplinario. O sea, podemos seguir a partir de estos elementos, instrumentos de análisis para robustecer, reformular el propio pensamiento geográfico y no creer que la cartografía de hecho es lo que va a definir la geografía. La cartografía es una posibilidad que potencializa la práctica y el pensamiento geográfico, pero la gran preocupación que tenemos es exactamente en qué perspectiva o en qué medida ese que hacer geográfico desde una perspectiva instrumental potencializa el pensamiento y la práctica geográfica o se potencializa la crisis que atraviesamos en Brasil hoy. Cuando el territorio es tratado como recurso a lo largo de la historia, o sea, segundo ahí, dialogando con Robert Moraes nuevamente, pensar los fundos territoriales, cuando trataba de fundos territoriales en perspectiva de un Brasil colonial, o cuando ahí ya, más adelante, Robert Moraes va a tratar de las políticas públicas y medio ambiente, como que ese pensamiento de un territorio como recurso a lo largo de la historia de nuestros países en Latinoamérica están fomentando la venta de estos territorios, la apropriación mercantil de estos territorios, a revelía de los que viven en sectores de territorio a lo largo del país, que retoma la cuestión de los indígenas y de los negros, especialmente. O sea, defendemos la necesidad de aprender lo visible y lo invisible de las imágenes espaciales, como concepciones ideológicas de la sociedad, en todas las áreas de la geografía. La preocupación filosófica con lo empírico y su estatus científico, que lleva a hablar de un racionalismo crítico, hace creer que el trabajo de campo es la fuente que vivifica la singularidad geográfica. Una ciencia humana que revela los múltiples procesos que forjan la interacción sociedad naturaleza y que, a la luz de los métodos filosóficos, compreende las existencias geográficas subsidiadas por el espacio. O sea, hay una relación, una interacción dialéctica entre existencia y espacio, entre existencia y espacio geográfico, entre esa totalidad que representa el espacio geográfico y las múltiples formas de existencia, humanas o no no humanas. Pero si trata del no humano o de la naturaleza natural, ¿cuál es la potencia geográfica presente en estos tipos de análisis respecto conectando o no los principios geográficos? Cuando se trata de naturaleza, ¿cuáles son los principios geográficos presentes en este debate de medioambiente y sustentabilidad? Queda para el debate esta cuestión. Si la totalidad es el conjunto de las relaciones esenciales de un fenómeno, segundo Armando Correa da Silva, decimos el trabajo de campo posibilita encontrar en su complejo la interacción entre el ser del espacio, el sentido, el contenido, la naturaleza del espacio, mediado por los conceptos disciplinares de lugar, territorio, región, por paisaje y el propio fenómeno. Muchas veces estamos trabajando con los fenómenos y olvidamos de la disciplina o de los principios que nos posibilitan cuestionar la política que involucra esos fenómenos o esos hechos que tratamos por geográficos. Estamos servindo a quién? Son siete mapas que traslapados nos conducen a una síntesis que está en estas teses. El empirismo acerta a partir de lo sensible. Falha cuando niega la necesidad de superar lo sensible. El racionalismo es lógico al creer en las ideas. Falha al substancializar metafísicamente situándolas fuera de lo real que ellos conocen. O sea, nuevamente, la relación entre teoría y empiría en geografía y reconocer que la empiría es de este laboratorio para la revisión categorial conceptual geográfica. Pero en el mundo que vivimos, en esa presión neoliberal sobre nuestras universidades en Latinoamérica, tenemos tiempo, buscamos el tiempo para hacer eso, para debater la geografía de Etio, debater método en geografía, y ahí se instrumentan teoría y método en geografía, y ahí posibilitar que nuestros estudiantes de maestría y de doctorado van más aliar de una perspectiva cartesiana del espacio. Muchos van decir que si no hay un mapa en un trabajo o cartografía no es geografía. Pero hay una cuestión central en eso. Entonces la geografía es la cartografía? O sea, y ¿cuáles son los principios geográficos inerentes a la propia cartografía? O la cartografía desarrollada, pensada, no solamente la cartografía histórica, la cartografía elaborada hoy, para las investigaciones que tratan del momento actual, ¿posibilitan ese pensamiento transescalar y transtemporal del propio espacio? Esa es una gran pregunta. Creo. Dudar y buscar la verdad relativa a las expresiones o a las representaciones espaciales son acciones que motivan la aventura solitaria o compartida del geógrafo en el trabajo de campo, lo cual fundamenta las singularidades disciplinares a través de la racionalización crítica del espacio. Entonces esta propuesta que traemos, este otro mapa, son siete, no los apresento todos, y para cerrar, este es un amigo de Brasil, Fernando Sobrino, que estaba en México con nosotros en el seminario organizado por Elia Alvarado, y ahí está, estávamos en campo con Ilia en Santa Fé de la Laguna. Por fin, entonces, hay en Latinoamérica la necesidad de superar las dicotomías disciplinares y confusiones de método, en debater las relaciones dialécticas, esencia y apariencia, muchas veces quedamos en la apariencia de los fenómenos, y la cartografía es lo que posibilita, por ejemplo, para hablar de un instrumento analítico de la geografía, o sea, cómo vamos aliar de la cartografía, de la lógica formal y de la lógica concreta, muchas veces quedamos en la lógica formal, en la matemática, en los modelos matemáticos que posibilitan pensar, sí, el primer momento de la investigación, pero no podemos quedar ahí, en los modelos. Es una crítica que está en la década de 60, no es actual, está en la década de 60 y 70 en todo el mundo, la modelaje en geografía. Ese modelaje que está involucrado con el que hacer estatal, pero la modelaje es el primer momento de la análisis segundo nuestra concepción, importante, los datos, la estatística, etc., no, son importantes, pero corresponde al primer momento de la análisis. Debemos avanzar entonces a los principios geográficos. Razión y emoción, sociedad y naturaleza, o sea, dialectizar de hecho estos elementos, teoría y empiría geográficas. Por fin, por medio del trabajo de campo, de lo empírico, el método y las singularidades geográficas son conocidas, operadas, dialectizadas y redefinidas. Si asumimos la misión disciplinar en la revelación del ser del espacio geográfico y la cuestión del ser del espacio geográfico es una cuestión ontológica y epistemológica que nos posibilita la autocrítica sobre lo que estamos haciendo. Porque se olvidan los clásicos, se olvidan la historia de la geografía, se olvidan el presente epistemológico, teórico y de método en geografía, como cuestionar lo que hacemos? O como revisar los conceptos que assumimos? Y más grave, como revisar de hecho los conceptos geográficos? Sem esa base, sem ese apoyo, sem ese suporte que creó que viene sobretudo de la filosofía. No el geógrafo asumirse como filósofo, no es eso, muy lejos de eso, sino de preocupar, estudiar y buscar en la filosofía y en la historia principios de método para potencializar el método científico. Creo que ahí está la cuestión. Incluso ese trabajo que concluímos ya pasó por una primera ronda de evaluación y pidieron la revisión. Y quedó muy claro en tres revisores, un latinoamericano, un hispano, hablante, un brasileño, y un francés. Tres evaluaciones en ese trabajo que apresento a ustedes. Quedó muy claro y pidieron una revisión y cuestionaban pero, hablas de método, apresenta algunas perspectivas que vienen de la filosofía, pero dónde está el método? O sea, se confunde método y metodología, se confunde método científico y el método que potencializa, los métodos que pueden potencializar los métodos científicos, eso viene de la filosofía. esto no es solamente para la geografía. Con el trabajo de campo con fines investigativos o didácticos de enseñanza, es posible enseñar a los estudiantes que la teoría no debe tener un fin en sí misma, sino volcarse en la solución de problemas de las personas en lo cotidiano. Y creo que de hecho son cuestiones centrales estas que presentamos para empezar, solamente empezar la discusión. Agradezco mucho la atención de ustedes y me pongo a la disposición para el debate. Gracias. Siempre he pensado desde hace muchos años, la verdad es que mi primera relación con la geografía brasileña desde hace casi 25 años o un poco más de 25 años, que la mejor escuela de geografía en América Latina está en Brasil y particularmente en Sao Paulo, aunque ahora ya se ha dispersado por todo el país. Y una de las cosas que veía con preocupación es el desconocimiento que tenemos en términos generales de la geografía que se hace en otros países latinoamericanos. Tenemos un vínculo, hemos tenido un vínculo muy cercano con España a través de publicaciones, a través de traducciones, etcétera, pero con América Latina en términos generales desconocemos mucho de la geografía que hacen. Muchos de nosotros cuando pensamos en geografía brasileña, yo creo que el único autor que se nos viene a la mente es Milton Santos y tal parece que ahí empezó y finalizó la geografía y de pronto gracias a la fortuna que he tenido de en la vida de estar varias veces en Brasil te das cuenta que existen más de 80 escuelas de geografía en el territorio que hay decenas de actualmente ya antes para estudiar el posgrado o era Río o era Sao Paulo ahora ya hay decenas de posgrados de geografía a lo largo y ancho de todo el país y te enteras que hay centenas de estudiantes que están haciendo el posgrado en geografía entonces eso nos da una muestra de la riqueza que hay en la geografía brasileña pero también pude notar el peso que tenía y que sigue teniendo desde los estudios de pregrado la presencia de la filosofía de la historia de la metodología de la epistemología de la geografía en sus estudios y al compararlo con la realidad que vivimos en nuestro país nos damos cuenta de que nunca nos hemos preocupado por incorporar todos estos estudios a nuestra disciplina y tampoco estoy diciendo que hay una filosofía de la geografía yo en una opinión muy personal es que cada uno de nosotros tiene una filosofía de la vida y que cada uno de nosotros toma una posición ante esa vida y de ahí decidimos si somos existencialistas o fenomenológicos o neopositivistas o marxistas es una posición de la vida pero eso también lo tenemos que llevar a nuestra disciplina yo siempre he estado en contra de la geografía aséptica y yo creo que mucho de lo que nos ha presentado Everaldo el día de hoy es esa necesidad de dialogar con nuestra disciplina desde nuestra propia posición como académicos como docentes pero con una visión crítica y autocrítica como bien señala los que me conocen saben que siempre he sido una persona que critica o que tiene una posición crítica ante la disciplina pero que reconozco el valor de la misma yo creo que todo esto que nos muestra Everaldo no es para cuestionar el valor de la disciplina sino para resaltar el valor que tiene nuestra disciplina para aportar generar y aportar conocimiento a la ciencia en general que la geografía puede y debe aportar generar y aportar conocimiento y yo creo que tal vez en otros términos lo hemos hecho desde la disciplina yo creo que la geografía ha hecho aportes al conocimiento en nuestro país y en Brasil ni qué decir o en Argentina o actualmente en Colombia que tiene un auge la disciplina pero sí creo que es necesario incorporar estos aspectos que nos ha mostrado Everaldo el día de hoy es decir si la geografía está en crisis pero no es una crisis de la única y exclusivamente de la disciplina yo creo que están en crisis las ciencias sociales en general porque estamos viviendo una crisis de la sociedad y nosotros como científicos sociales pues vivimos esta crisis pero que no es exclusiva no es específica de la disciplina que disciplinas como la sociología como la economía como la antropología también presentan esos dilemas algunos más otros menos pero que son temas que están en la en la discusión en nuestros campos de conocimiento yo agradezco realmente muchísimo esta charla que nos que nos ha dado yo creo que termina generándonos demasiadas dudas no sé si las podremos bueno no las podremos él él es el culpable de de crearnos estos 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 cuestionamientos no sé si va a poder dar respuesta a a todas las inquietudes que pueda generar en ustedes la la charla pero yo creo que hay que intentar este si a Héctor y después al compañero por favor escucho no sé si traes contigo un ejemplar de doctorado sobre oro preto o si se puede comprar o está en línea yo doné a la biblioteca del IGG hay un ejemplar ahí pero puede enviar de Brasil otro también no no si está acá en la biblioteca hay un ejemplar mi pregunta es más enfocada hacia lo que habla de la filosofía justamente usted utiliza el concepto de totalidad que es un concepto que Levinas utiliza en su totalidad de infinito y Dussel lo explica desde esa analéctica cómo más bien cómo articulamos la transdisciplina partiendo desde así como usted lo ha mencionado la historia la filosofía la política la teología eso es lo que intenta Dussel a partir de su filosofía de liberación cómo empezar a articular de manera transdisciplinar todo este tipo de categorías para poder salir de esta catástrofe bien lo dice usted porque la geopolítica se articula en lo en todos los aspectos y usted lo menciona bien si no conocemos un territorio cómo podemos hablar de los procesos políticos si desconocemos el territorio nada más gracias vamos a hacer una una porque las preguntas vencen un poco bueno adelante vamos a hacer una una cuestión cómo se llama por favor su nombre David gracias por la pregunta David bueno creo que hay tres cuestiones centrales en su interrogación primero que es la totalidad segundo la cuestión de la transdisciplinaridad y de la interdisciplinaridad y la tercera cuestión es cómo traer para la geografía esas inquietudes en un mundo en crisis por ejemplo bueno yo diría que la totalidad de hecho es un concepto de base que trago de base filosófica y voy a hablar a partir de Karel Kozik de su trabajo dialéctica del concreto para mí es una un de los grandes de los grandes marxianos del siglo XX un de ellos y él va a decir lo siguiente cuando trata de la totalidad concreta la pregunta de qué es la realidad corresponde a la pregunta qué es la totalidad o sea hay una relación directa entre la búsqueda de la verdad esa búsqueda o de un acercamiento al menos a la verdad y la pregunta qué es la totalidad o sea la respuesta a la pregunta qué es la verdad tiene relación con la respuesta a la pregunta qué es la verdad entonces y cuando traemos para la geografía esa perspectiva esa perspectiva de totalidad desnumerada filosófica y dialéctica esto nos obliga desde la geografía a cuestionar el espacio geográfico en una dimensión de totalidad y de contradicciones y de conflictos y de choques y de conflictos en cualquier que sea la sub área de la geografía y en relación de disciplina no sea que estamos haciendo pero trans disciplinaridad o inter disciplinaridad tampoco se verá o sea tanto inter quanto trans disciplinaridad demandan base disciplinar y hablar de totalidad no es cualquier totalidad sino esa totalidad que viene de la filosofía y desde una disciplina que es la geografía entonces correlacionamos al espacio geográfico y esa angustia que involucra la dimensión de totalidad es la segunda cuestión que comenta y digo que esa cuestión de la totalidad y de la trans disciplinaridad o interdisciplinaridad en la geografía entonces demanda de conocer que el pensamiento geográfico o los fenómenos geográficos tienen base en el territorio en los usos y la apropiación del territorio y los conflictos y las contradicciones generadas por los usos y apropiaciones del territorio un debate que está también en y varios otros geógrafos Ruy Moreira Milton Santos María Adela Aparecida de Sousa para hablar de los brasileños entonces hay de hecho una preocupación que corresponde a una base disciplinar y una base que es tópica una base que es tópica también tópico espacial sería eso entonces tres gracias doctor por la exposición es una forma de breve espacio recuperar elementos que sabemos que están que son necesarios considerar pero que la inmediatez de los trabajos que se desarrollan muchos trabajos que se desarrollan aquí mismo y en otros lados no se retoman no lo cual puede después llegar a visualizaciones pues problemáticas sobre todo considerando el aspecto como dice el territorio que me resulta muy paradójico viniendo del otro auditorio tratando de un seminario de desarrollo regional donde toman como aspecto innovador que se aparece el término territorial pero mirando que el aspecto histórico pues es bien interesante y que pues entonces por ahí dejándolo por ahí pues que no les da tiempo de ver aquello o de aquello que ya estaba pues como que no existe partimos de lo nuevo o no lo nuevo pero bueno y también incorporar un concepto no necesariamente nos va a llevar a la aplicación concreta de lo que se pretende porque las leyes han ido cambiando incorporan los conceptos pero en el aterrizaje y en la práctica pues aunque hasta incorporado pues no se ve o no aparece por donde en ese aspecto en su muy particular y dadas las imágenes que nos presentaba de distintos lugares el caso concreto de su país y pues lo que tenemos aquí cuál sería la forma o hay digamos bueno hablando de que no no de hablarse de modelos ni de que hay fórmulas ni demás pero cómo poder recuperar algunos de estos aspectos que serían la base de entender todo lo que nos mueve en el concepto científico de cualquier disciplina y que después pudiéramos aterrizarlo hablando de la aplicabilidad de nuestra disciplina cuando usted comenta pues cuando se habla de territorio se fomenta la apropiación mercantil ¿no? y si la pretensión se supone que es para recuperar el beneficio de la sociedad pero en esta inmediatez pues se van perdiendo las esencias y pues a lo mejor aunque de buena voluntad se pretendería un manejo territorial adecuado para la sociedad pues al final no alcanza a plantearse en lo que la disciplina nos permitiría ¿no? o la obligación disciplinar que nos mueve gracias gracias Irma bueno por lo que comprendí de la problematización que hace corresponde a cómo recuperar aspectos categoriales de la disciplina y traslaparlos en la dimensión de la vida concreta sería algo en ese sentido si comprendí bien yo diría que el primero que el punto de partida de hecho el punto de partida está en recuperar los principios disciplinares porque es imposible o sea no olvidar los conceptos o negar los conceptos sino partir de los principios disciplinares primero saber cuáles son los principios disciplinares primera cuestión cuáles son los principios de la disciplina el debate está en la historia de la geografía está en la historia de la geografía este debate está en la epistemología y la teoría de la geografía no está en el ordenamiento territorial inmediato o inmediatamente sino los principios disciplinares son apropiados en la lógica del ordenamiento territorial de una manera desnudada de una manera diría leviana entonces la cuestión es muy séria esta pregunta creo que es una pregunta central o sea tenemos que recuperar los principios disciplinares punto de partida porque muchos de nuestros estudiantes confunden espacio y territorio espacio en cuanto categoría de pensamiento y territorio en cuanto momento del espacio geográfico se comprende espacio geográfico como categoría de pensamiento la posibilidad de desarrollar nuestras investigaciones está en la categoría operada y la y la categoría espacio geográfico operado es el paisaje es el lugar el paisaje el lugar y el territorio son las categorías la categoría suprema de la geografía espacio geográfico en operación creo que el punto de partida está ahí primero reconocer cuáles son los principios disciplinares y dialogar y hacer dialogar ese pensamiento potente bien acordado por lembrado recordado por Omar que la geografía es sí una disciplina potente y potencial de hecho para desvendar para cuestionar las crisis que atravessamos esto es tan concreto y el termino es concreto en la perspectiva también de Kozik no como eso sino concreto en el sentido de la naturaleza de la cosa es tan concreto que la crisis que atravessamos hoy político económico que atravessamos hoy en mi país en Brasil tiene relación directa con pensamiento que trata de los principios que son geográficos de manera económica en la dimensión del neoliberalismo distancia conexión redes sitio situación distancia tiempo distancia custo distancia emoción como dice María Laura Silveira que es una geógrafa argentina que trabajó en São Paulo por un período y regresó para Argentina esas perspectivas de distancia cambian el sentido y debemos cuestionar de qué distancia tratamos geométrica la distancia extensión como va a debater María Laura Silveira entonces creo que el punto de partida Irma es partir de los principios disciplinares y saber enseñar a un estudiante cuando trata de ordenamiento territorial que el primero tiene que comprender y saber qué es el territorio creo que está ahí lo que va a se operar en la lógica del planeamiento de la gestión del territorio el geógrafo que está involucrado directamente con las consultorías directamente con esa práctica de ordenamiento territorial va a depender de su ideología entonces son cuestiones que están ahí podemos creo que la geografía puede contribuir muchísimo potencializando el pensamiento y divulgando en las investigaciones que desarrollamos qué es el territorio qué significa esa óptica de producción de paisaje entonces lo que es producido no es el espacio sino el paisaje si el espacio es una categoría de pensamiento si puede ganar empiría desde una adjetiva como urbano o rural espacio urbano o espacio rural pero hay una categoría suprema que es espacio geográfico y el espacio urbano será una expresión del espacio geográfico pero entonces diría que la relación está entre los principios disciplinares la ideología que involucra la lógica de uso tomada apropriación y expropriación histórica del territorio son cuestiones ideológicas sí eso es tan concreto volviendo a la concreticidad que comenté antes que la crisis que atravessamos en Brasil las ciencias sociales las ciencias humanas incluyendo la geografía están siendo tratadas de una manera muy diría drástica por una dimensión del Estado que involucra el pensamiento ideológico dentro de las universidades en que estamos sofrendo muchas críticas dentro del propio Estado porque las ciencias humanas y sociales en Brasil tienen esa potencia relacionada al pensamiento crítico propositivo también pero crítico y la propia geografía aparece como una ciencia humana crítico propositiva relacionada a lógica del mundo del presente gracias otra pregunta entonces lo que usted promueve es lo que Duce el igual plantea una descolonización epistemológica así es así es así es porque realmente el conocimiento nos lo han impuesto de hace tres siglos la escuela romántica de los alemanes y ellos mismos dice Castoriadis nosotros somos los inventores de la edad antigua la edad media y la edad moderna y donde quedamos los que antes existían aquí eso es lo que Duce el plantea y ahora en su política que va a salir en trota justamente toca eso sobre cómo articulamos las tres concepciones de la política y acaba de regresar me parece de Brasil de un congreso gracias David es posible volver a la pantalla el mapa el segundo slide del mapa que yo presenté solo para dialogar dos minutos con David así y ahora ahí está pero no aparece aquí sí gracias bueno bueno empiezo a a dialogar David esa perspectiva decolonial la necesidad de una perspectiva decolonial desde la geografía es exactamente después de cuatro años en este campo que que desarrollamos empezamos en 2016 el año de 2016 el año de 2016 cuando salgo para un sabático y que vengo a México incluso fue en ese momento que 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 de parir con la posibilidad desde real crítica de 2016 en Barcelona que buscaba o que proponía a sus participantes una otra perspectiva de crítica o sea una perspectiva en que la crítica busque por alternativas reales en el mundo del presente trató de utopías y la sociedad del presente y del futuro fue ahí fue a partir de ese real crítica en especial en mayo de 2016 que yo pensé en salir y pensar yo vengo de una escuela crítica en la Universidad de San Pablo de formación y en ese momento ese real crítica en 2016 fue fundamental yo diría que fue un divisor de como se dice apartado de aguas como se dice un par de aguas para mí desde una dimensión de mirada hacia la geografía y que podría ser de una manera muy sencilla pero propositiva también ese evento fue muy importante en ese aspecto ¿cómo ampliamos esto? pero no sé pero ahí hay que ampliar entonces David ¿qué pasa? que en ese momento yo vi la necesidad de pensar lo que trato o que traté desde ahí de epistemología situada de una epistemología situada y la idea de situado tras el principio geográfico de situación esa epistemología situada entonces parte desde dentro parte en un pensamiento de los usos posibles las alternativas posibles tanto de pensamiento cuanto de praxis en Latinoamérica y desde la geografía y fue entonces ahí que proponemos el concepto de territorio de excepción y patrimonio territorial que es lo que estamos desarrollando concretamente hoy en términos de investigación y después de cuatro años tengo la oportunidad de venir con el doctor Omar Moncada para esta instancia a hora de investigación y que la empiría me enseñó la necesidad de este movimiento y hoy llegamos en diálogo con Omar él me presentó autores que fueron fundamentales para comprender lo que estamos tratando por decolonialidad originaria que ya está listo el trabajo vamos a seguir ahí pero lo que tratamos por decolonialidad originaria porque este campo este trabajo de campo me ha hecho pensar que y sobre todo cuando veo la historia de México la historia de la formación no es cualquier historia sino la historia de la formación territorial de México en que conventos presidios y pueblos de índios conforman una tríada en que esta decolonialidad originaria estaba presente desde los indígenas esto para mí fue un trabajo defendido de maestría defendido en esta casa en este instituto por la professora Elena Vázquez que es una tesis de maestría fantástica diría en que la cartografía cerca de 300 conventos construídos en menos de un ciclo en Nueva Espanha y de hecho eso me impactó muchísimo porque yo pude comprender a partir de Elena Vázquez y Luis Arnal presentado también por Omar y otros autores que dialogamos y él me presentó de una manera muy cordial es que todo lo que había que venía pensando sobre territorios de excepción en el presente y patrimonio territorial una propuesta de patrimonio territorial pensando y traiendo el debate del patrimonio para la geografía de hecho con los principios geográficos estas cuestiones están presentes en Latinoamérica hace cinco siglos o sea la crisis que atravesamos no empezó con el neoliberalismo por favor o sea esta cartografía de Elena Vázquez nos enseña exactamente y lo que presentamos porque los mapas de Elena están en papel siete mapas enormes y que hicimos en la investigación traemos los siete mapas para el mapa digital está listo en homenaje a la profesora de esta casa y que pasa que vamos presentar incluso martes vamos presentar este mapa aquí en la biblioteca están invitados incluso este mapa estará en un marco buscamos una manera para estar como homenaje a la profesora en el instituto ¿por qué? porque ella como historiadora yo pensaba que era reógrafa Omar me alertó no, ella no es reógrafa ella es historiadora ella trabajó con los principios geográficos con la distribución entonces Irma es esto que tenemos que creer buscar y construir primero reconocer los principios disciplinares y enseñar a los estudiantes de pregrado empezar en el pregrado que ellos deben conocer los principios disciplinares los conceptos disciplinares para que lleguen al doutorado operando los conceptos en una perspectiva que sea una perspectiva de alternativa de autonomía de crítica necesaria en la latinoamérica del presente gracias por la pregunta que me ha hecho justificar toda esta discusión a partir del trabajo que estamos terminando ahora gracias no sé si hay algún otro comentario alguna otra pregunta si no es así le agradecemos a Everaldo su charla gracias y para finalizar yo realmente les invito a acercarse a los textos de la geografía brasileña yo creo que va a enriquecer muchísimo su formación o complementar su formación con una nueva visión de la disciplina muchas gracias por su asistencia y en verdad los invitados el martes en la biblioteca a las 11 de la mañana y me gustaría reforzar el agradecimiento al instituto de geografía en las personas que comenté doctor Manuel Soares doctor José Ramón desde el posgrado profesor Omar Moncada y Lía Alvarado que son personas de hecho que están posibilitando este diálogo y agradezco enormemente muchas gracias vamos a hacer una foto vamos a hacer una foto invito a los que que tengan disposición para hacernos una foto aquí a frente de registro ya no están grabando más o menos gracias